Es equilibrado, que es solidario, que tiene en cuenta las necesidades de los más vulnerables, de las personas que más necesitan, pero que tiene también en cuenta las necesidades de progreso, de promoción económica, de modernización, de desarrollo de la provincia. Que además pone en evidencia que se ha realizado una magnífica gestión económica durante estos cuatro años, que ha conseguido que podamos atender todas las necesidades que se han generado, que cumplamos con la ley de estabilidad presupuestaria, del techo de gasto y del tiempo mínimo de pago a los proveedores y que además tengamos superávit y ahorros a un volumen que puede resultar incluso escandaloso, que como digo, supera los 76 millones de euros.